Me mueres tanto el sol, el sol Y no lo mueres ni del ritmo y la sol No me cuentesis que tú No puedes fluir, no No puedes fluir No tú, no me cuentesis, no Y te amo, no me cuentesis No soy, no, no, y me cuentesis No soy, no, y me cuentesis No soy, no, y me cuentesis Mi cuentesis No soy, no, y me cuentesis No soy, no, y me cuentesis No, y me cuentesis Me mueres tanto el corazón No lo muro ni del ritmo, soy ¡Suscríbete al canal!